Vamos a ver qué dice el señor asesor. A ver. Buenos días, camarada Guisa. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Camarada. ¿Todo bien por ahí? Seguimos con las mañanitas fresjulis. Sí. No hay que descuidarse, Guisa. Fresquete. Sí. Supongo que ya se vacunó contra la gripe, ¿no? Sí, la semana pasada me vacuné, acá con las chicas de la Mundial. Mire, todo el mundo de la política está en torno de la pandemia. Hoy, mi columna es básicamente política. ¡Oh, mi columna! Toda la política está en torno de la pandemia. Unos trabajan duramente, otros se hacen los pelot... Y otros... ¿Cómo? ¿O no se hacen bien? Si no, se hacen los distraídos. ¡Ah! Se hacen los distraídos. Y otros, sin escrúpulos, sacan provecho. Hay de todo. ¡Carrere! Pero la situación delicada no permite ni una sola agachada. Le digo que en la provincia tienen marcados perfectamente a los desmarcados que se hacen los vivos en plena pandemia. ¿Eh? Se habría escuchado decir en un pasillo. No puede ser que le estemos dedicando 18 horas al laburo y hay algunos que aparecen a las 10 cambiaditos y perfumados. Según el amigo que me cuenta este detalle, el gordito Taberna Apache... ¿Eh? Taberna Apache. ¿Cómo? El gordito Taberna Apache. Taberna Apache. ¡Ah, hombre! Esto parece que aplica para la Muni y la provincia también. Parece que los tienen funados ya, los que no la gustan. Taberna Apache me encanta. Mire, dentro de los miles de llamados telefónicos que me entraron ayer a mi propia línea vecino... ¡Oh! Saltó una muy buena para el departamento Colón. El grupo que lidera Martínez Dalco... ¡Dalque! Colón merece más Martínez Dalque. Colón merece más. Se reunieron con el ministro López y consiguieron el compromiso para la realización de un saneamiento de títulos en Río Ceballos. Mendi Olasi y Villa Allende. El compromiso está asumido y en estos días comienza el operativo. Es un dato muy importante para la zona. Mi amigo, el querido Saturno, me dice... Menos mal que están estos muchachos. Porque los legisladores zonales parece que están solo en la rosca. Sigo con la política. Esta es una charla muy larga y extendida que tuve por Telegram con mi amigo Radical, el querido Cocodrido Sin Dientes. ¿Eh? Especialista en puteríos de la boina blanca, nada más. ¿Cómo puteríos? Una encuesta que manejan en Casa Radical advierte que una fórmula integrada por los principales referentes de la UCR podría obtener, si no ganar, la compulsa interna en los eventuales pasos de septiembre. Estos datos alientan a la actual estructura radical, Negri y Mestre, que ganaron la última interna, en contar por otros en las pasos contra el PRO y el Frente Cívico. Para después sentarse en las mesas de acuerdo para confirmar las listas definitivas para las elecciones de octubre o noviembre. En otro orden, Cocodrido Sin Dientes, que estaba recontrafilado, me dice, Mauricio lo bajó prácticamente a Negri de la lista con la promesa de que lo necesita como jefe de bloque en diputado. Entonces le dice a Mestre, vos tenés que ir con juez para que cambiemos puro pueda ir con la lista de Santos de Loredo, que es lo que quiere el turista de Altagracia. No lo podía cortar a Cocodrilo, que según él, tiene un jardinero infiltrado en la ciudad del Tajamar con micrófonos láser de alto poder para escuchar hasta la charla de las tortugas. Una de las charlas que escuchó fue en el asadito que hizo Mauricio. Che, le decía uno a otro, parece que al que más tiempo abrazó Mauricio fue a Preto. Los muchachos miran hasta los minutos en que lo abraza el gato uno o a otro. Oh, cuéntanos, qué barro. Che, te lo abrazó más de nombre. ¿Apreto o aprieto eso? Para mí es aprieto, pero el apellido es Preto. Tengo una cuartetera. Tengo una cuartetera. Usted sabe que mañana la conga presenta un nuevo tema, un nuevo video. Pero hay una historia que pocos conocen sobre el tema, porque es injusto que no se conozca esto. El autor es un joven trapero cordobés, uno de los más importantes de Argentina. Este mismo tema, cantado por el autor, estuvo 15, puesto 15 en el top de los más escuchados de toda Argentina. El pibe es cordobés, se llama Luc Ra, ahora vive en Buenos Aires porque es un gran streamero, y es uno de los más seguidos. Y está bueno que ustedes sepan que los temas no vienen del cielo, tienen alguien que los hace. En este caso, el que presentan los chicos de la conga es de este pibe, Luc Ra, que le manda una foto para que todos lo conozcan. ¿Por qué es cordobés? ¿Dónde está la foto? Sí, sí. Ah, bueno. Ah, te mentiría, he conocido el tema. Sí. Claro. Ahí está la chica de Lecón. Bueno, muy bien. Ahí está. Este lo van a sacar, dice Lecón. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Hace unos días caminando con su teléfono en la oreja por la zona de tribunales federales, venía García Lorrio, a paso firme. Venía hablando a toda voz hasta que pasó un motoquero con una delicadeza espectacular, le afanó el celu. Chao, celu. Ahora, fíjese, fíjese que el más damnificado no es el dueño del teléfono, sino el concejal Quintero, que recibe cada rato pedidos de García Lorrio solicitándole números telefónicos. Lo curioso es que casi todos los días le pide los mismos teléfonos porque él no sabe agendar. Entonces, todos los días... Claro, no sabe agendar. Está peor que yo. ¿Qué hacían los funcionarios municipales en la vieja cervecería de Córdoba? El año pasado le anticipé que podría caber una expropiación ahí donde están los galpones. ¿Será el momento este? Se lo dejo a usted y a disposición de la prensa para que vayan a buscar información. A mí me parece que se viene algo en ese lugar. Ajá, mira vos. ¿Se acuerda que la semana pasada le dije que el chino se la rayan había sido papá en los Estados Unidos? Sí, mandale fotos. Ya está anotada y es ciudadana norteamericana. Se llama Antonella Celeste, le puso. Antonella Celeste. ¿Para qué se habrá gastado tantos nombres si la van a terminar llamando la chinita? La chinita. Es claro. Es verdad. ¿Qué pasa con los japoneses? Hoy se ha tenido que anular la fiesta del festejo por las restricciones de la pandemia, pero vía Zoom se esperan alrededor de 600 participantes para el cumpleaños del contador santo que se festeja en el día de hoy. Por Zoom. 600. 600 participantes. Hay un poco de ruido en talleres por las actuaciones de Soñora. Yo le digo que lo tienen que esperar un poquito. Hace solo tres años que está. ¿Jugó mal, Soñora? Sí, está jugando muy pobre. Aportando muy poquito. Aportando muy poquito. Bueno, quizás te lo dejo. Sé que hoy estuve muy politizado, pero la realidad me lleva para ese lado. Me agarró Cocodrilo sin dientes, me tuvo media hora el teléfono y yo tuve que sintetizar. Saludos para ustedes, que tengan un lindo día. Saludos. Saludos para Taberna Apache. Muy bien.